Tu nombre llena mi pensamiento desde el mismo momento en que me he enamorado Tu nombre para mí es el emblema y el más bello poema que el amor ha creado Tu nombre para mí lo han escrito en su cielo infinito Soles, lunas y estrellas, tu nombre, tu nombre Con tu nombre fundida ha quedado mi vida desde que lo aprendí Tu nombre ya conocen las flores y hasta los truiseñores lo aprendieron de mí Tu nombre es recuerdo y presencia que mitiga en tu ausencia esta soledad mía Tu nombre como un rezo de enero tengo fe porque espero Volverás algún día volverás a mí ¡A mí, a mí, a mí!